Te amaré, te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final. Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que queda, te amaré cuando acabe de amar. Te amaré, te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente además. Te amaré, te amaré como si el evento te amaré con adiós, con más. Te amaré, te amaré.